Salve María a todos. En este sábado la Iglesia celebra una fiesta mariana muy importante, el Inmaculado Corazón de María. Y esa fiesta nos recuerda la gran promesa que la Virgen hizo en Fátima, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Ella prometió esa era, esa época, en que el corazón de ella reinará. Y San Luis Grignón de Montfort también hace una referencia en su Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, en el párrafo 217, él se refiere a un siglo de María, a una época en que dice las almas respirarán a María y serán, dice, copias de María. Imagínense cómo será esa época maravillosa. Y las lecturas justamente se pueden aplicar perfectamente a esa gran promesa, porque Isaías usa imágenes para referirse a una reina que se adorna para su esposo. Y claro que eso representa a la Iglesia, a la humanidad, las almas, que van a estar, serán bellas de tantas virtudes, de tantos dones. Y podemos pensar en dones marianos, gracias de María, específicas a las que serán concedidas en esa época. Y después también usa la imagen de un árbol fructífero que produce frutos abundantes, exquisitos, y eso es, claro, una referencia al corazón de María. En ella plantó, digamos, el Dios, especialmente el Espíritu Santo, el Esposo de María, plantó virtudes y perfecciones que después fructificarán y se difundirán por las almas en esa época, en fin, extraordinaria. Y en el Evangelio viene relatada la pérdida y el encuentro del niño Jesús en el templo. Y ese, digamos, sería el otro lado de la moneda. Es decir, el corazón de María sufrió los dolores, los siete dolores de la Virgen. Y aquí viene relatado uno de los dolores que dicen algunos santos que fue el más terrible. Basta preguntarle a cualquier madre cuál sería el peor dolor. Seguramente todas responderían, es no saber dónde está mi hijo y qué está pasando con él. Porque aunque el hijo esté enfermo, esté en la peor situación, si la madre está con él, ahí, digamos, una parte del dolor, que sería no saber dónde está, ese dolor lo tiene evitado por más que el hijo esté sufriendo delante de los ojos de ella. En fin, entonces fue por esos dolores, por esos sufrimientos que la Virgen compró, pagó el precio de esas gracias especialísimas que ella concederá después de los castigos. Porque en Fátima ese triunfo viene después de castigo de varias naciones que desaparecerán. En fin, entonces ahí viene después esta época histórica que tanto deseamos los heraldos del Evangelio, que será el triunfo del corazón inmaculado de María y que será el triunfo de, dice San Luis de Iñón de Montfort, del Espíritu Santo. Porque cuando dice así San Luis de Iñón, cuando el Espíritu Santo vea a las almas, en las almas, reproducidas todas las virtudes de su esposa, él bajará para tomar cuenta de la tierra, para reinar, porque las almas serán copias de María. Entonces en esta fiesta en que recordamos, en fin, celebramos y alabamos el corazón inmaculado de María, también pidamos con todo empeño que llegue cuanto antes el triunfo de su inmaculado corazón. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.